Cuando tú te vayas Yo me quedo solo, yo me quedo solo Mi vida, cuando tú te vayas Hoy me dices que te vas, porque junto a mí revientas Bien me decía mi madre, la mujer es puro cuento Cuando tú te vayas, yo me quedo solo Yo me quedo solo, mi vida, cuando tú te vayas Todos dicen que casado se vive mucho mejor Eso depende, mi vida, de la madre de los dos Cuando tú te vayas, yo me quedo solo Yo me quedo solo, mi vida, cuando tú te vayas Cuando te vayas, mi vida, se acabará nuestro amor Si nunca de acuerdo estamos, juntitos será peor Cuando tú te vayas, yo me quedo solo Yo me quedo solo, mi vida Cuando tú te vayas, cuando tú te vayas Yo me quedo solo, yo me quedo solo